Bueno, el Ministerio de la Producción, que es otro ministerio del Gobierno Nacional, abre una delegación en Formosa, va a estar a cargo de María José Sánchez, así que lo que vamos a hacer y vengo a acompañar es el mensaje que tiene el Gobierno Nacional y su mirada hacia los productores, hacia los emprendedores, hacia las pymes. Creo que es una buena iniciativa del Gobierno Nacional llevar lo que es el emprendedurismo a las provincias. La Argentina necesita del sector privado, necesita de los microemprendedores, necesita de los pequeños y medianos empresarios para generar el empleo, para poblar el territorio, para generar riqueza básicamente. Así que bueno, acá vengo a acompañar. Sí, hoy venimos a inaugurar la Casa de la Producción en Formosa, ya tenemos en 20 provincias del país y también algunas más en otras ciudades. ¿En qué consiste? Estar cerca de las pymes, estar cerca de las empresas, tratando de dejar que esta lógica que las empresas tengan que ir a Buenos Aires para cada trámite que tienen que hacer, para enterarse cada programa que tiene el Ministerio o la Nación, tener que ir a hacerlo a Buenos Aires. La idea fue descentralizar esto, que el Ministerio esté cerca de las pymes, que es el Ministerio que está cerca de las pymes y que trabaja por y para las pymes. Y todo esto se logra estando cerca y para eso estamos hoy inaugurando esta casa donde María José, que va a ser nuestra representante acá, va a traer todo lo que son los programas y los productos que tiene el Ministerio de la Producción para las empresas y fundamentalmente para las pymes y para los emprendedores. Y ellos puedan acercarse con ella también y contar sus problemáticas, sus temas. La idea es que sea el canal de entrada de todos los temas que tengan que ver con las empresas de la provincia hacia Buenos Aires, sin que tenga que ir hacia allá y haciéndole la vida más fácil al empresario, al emprendedor, en definitiva, que es lo que nosotros queremos, que ellos se puedan dedicar a su negocio y no estar perdiendo tiempo en la burocracia o en tener que ir a Buenos Aires. ¿Quién es ese abanico de posibilidades con las que se va a contar? ¿Qué nos puede adelantar? ¿Con qué herramientas? Las herramientas, el nivel de demanda de las pymes, hay mucho con temas de financiamiento, obviamente. Tenemos temas de lo que tiene que ver con la ley de pymes y la ley de emprendedores. Para nosotros es muy importante que las pymes de la provincia puedan inscribirse en la ley de pymes para tener todos los beneficios que la ley contempla. Hoy estaba viendo los números, una de cada tres pymes de Formosa está inscripta en la ley, lo cual es bueno porque es un 33%, pero todavía nos quedan dos terceras partes para que se inscriban. Es una lástima que todavía no lo hayan podido hacer. Muchas por desconocimiento, otras por falta de tiempo, no se han inscripto y la verdad que eso les va a generar beneficios importantes a nivel financiero, a nivel para sus negocios, para las pymes que puedan estar, porque pueden diferir el IVA, pueden deducir impuestos al cheque, las inversiones que realicen. O sea, hay muchos beneficios para las pymes que obviamente en un contexto donde hay que maximizar los números, cuidar los números y tratar de generar el mejor resultado posible, no estar inscripto en una ley que le da beneficios es una lástima. Así que bueno, la ley pymes es una de las herramientas que tenemos también para trabajar desde acá. Y después todo lo que pueda necesitar una empresa, desde temas de importación hasta, como te decía recién, financiamiento, cualquier problema que pueda tener y que desde el Ministerio de Producción los podamos incluir en los programas nuestros. Bueno, forma parte de la idea de ir federalizando la presencia, el accionar del Ministerio de Producción de la Nación en todo el país. Esta apertura de la Casa de la Producción a cargo de María José Sánchez a nosotros nos da la posibilidad de estar más cerca de los productores formoseños, de los empresarios y que ellos puedan acceder más fácilmente a los programas y a las acciones que llevamos adelante desde el Ministerio de Producción de la Nación y lo mismo coordinando siempre con la provincia y con el Ministerio de la Industria de la Nación. ¿Cómo les está yendo en otras provincias que ya arrancaron con este proyecto? Nos está yendo realmente muy bien. Siempre la cercanía ayuda mucho, ayuda a tener más posibilidades de interactuar, de comprender mejor los problemas y de acercarlos más rápidamente a las soluciones que podemos implementar desde Buenos Aires. Es sumamente importante y estamos muy contentos de inaugurar en Formosa la Casa de Producción porque el Ministerio de Producción de la Nación tiene muchos programas y beneficios y ayudas para las pymes, para los emprendedores, para las micropymes, para los negocios, los comercios y que se pueden beneficiar para agrandar su negocio, para crecer, para empezar un negocio. Esto significa apostar a la generación de empleo genuino y tener una delegada del Ministerio de la Producción en Formosa es sumamente importante para que los empresarios y los emprendedores todos se puedan acercar directamente a hablar con ella. Si no significaba por intermedio de alguien tener que dirigirse hasta Buenos Aires para tener los beneficios que la Nación tiene para la generación de empleo genuino en la provincia. Y por suerte costó, pero hoy después de mucho tiempo estamos inaugurándolo en Formosa. Hay muchos beneficios, muchos programas para los productores, para los emprendedores, para las pymes. Y va a funcionar en 9 Julio y Saavedra, en la oficina del Ministerio de Trabajo. Y bueno, todos los días pueden acercarse a hablar con nuestra delegada que se llama María José Sánchez. Sí, Casa de la Producción es una partecita del Ministerio de Producción de Nación en Formosa. En este momento hay 21 casas de producción en todo el país. Y la idea, nuestra función exclusiva es la vinculación con todos los integrantes del ecosistema PyME Emprendedor. Serían las agencias de desarrollo empresarial, el gobierno, las pymes, los emprendedores. Y la idea es informar, capacitar, organizar talleres y, por supuesto, que la gente se acerque para compartir sus inquietudes. En ese contexto, hoy se inaugura formalmente. ¿Dónde va a funcionar? Y bueno, ¿quiénes están invitados a acercarse a ver qué oportunidades se pueden llegar a conciliar? Sí, va a funcionar, está funcionando ya hace un mes, en la esquina de Saavedra y 9 de Julio, en el primer piso, que es el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y se pueden acercar pymes y emprendedores. Más que nada, preguntando las líneas de financiamiento que podrían estar disponibles, líneas blandas de financiamiento, y también talleres y capacitaciones. A mí me gusta estar acá, otra vez en Formosa, hablando de, yo creo que escapa un poquitito a lo que es agroindustria, pero está incluido dentro del contexto de la línea. Ayer hablaba con el presidente, estábamos charlando y la visión hacia dónde tiene que ir el país, y yo creo que hay una Argentina que cambió, y que ya no hay paso atrás en un montón de cosas. Hay una Argentina distinta, una Argentina, después hablamos de la economía, porque cuando analizamos cómo está la Argentina hoy, sacamos los indicadores económicos, que podemos discutir un rato a largo los indicadores económicos, cuán bien o cuán mal estamos según hable cada uno. Nosotros podemos determinar qué es lo que estamos haciendo y podemos explicar cada uno de los indicadores económicos, porque lo que estamos haciendo es mostrar la verdad. Y para mostrar la verdad, lo primero que hicimos, hace un año y pico que asumimos, es poner el Instituto de Estadísticas y Censas. Entonces yo creo que resulta fácil comparar, y veía algunas comparaciones, de la tasa de desempleo, pero para comparar, tengo que tener una base que sea homogénea, que me permita hacer confiar lo que tengo hoy contra un periodo anterior. Imaginen ustedes comparar la pobreza de hoy en Argentina contra menos del 5% de hogar que tiene Kirchner hace apenas 16 meses. Un país tiene que ser serio en sus estadísticas, serio en sus programas, y esto es lo que gana el presidente a través de cada una de las medidas que está tomando. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Producción? Y me pido permiso para contar, porque ayer estaba con Mancho Cabriera, el Ministro de Producción, y con Lino Barañao, estábamos hablando de lo que es bioeconomía, de qué es lo que viene en el mundo y cómo vamos a trabajar, y cómo trabajamos conjuntamente cada uno de los ministerios bajo la directiva del presidente Márquez. ¿Qué es? La Argentina no tiene marcha atrás en lo que es el proceso de desguroclatización. Lo que estamos haciendo acá no es abrir una oficina más, sino que es acercar a la gente a los trámites, es quitarle burocracia para que ustedes no vayan a Buenos Aires. Casualmente ayer me tocó recibir a una persona que venía circunstancialmente ayer de Mendoza. El presidente Macri, en esa estrategia, en esa comunicación que tiene, decidió hace algún tiempo empezar a contestar a la gente, contesta a las cartas, contesta al teléfono, y hace una semana, en pico, tres días, me tocó, a pedir al presidente, llamar a un productor, que para hacer los trámites del Senasa, tenía que venir desde San Rafael Mendoza a Buenos Aires. Entonces, lo llamé por teléfono a ponerle el nombre de presidencia para que hablé con el productor, hablé con él. Obviamente es un largo proceso, el proceso de desguroclatización, y el primer proceso de desguroclatización es mental. En la Argentina tenemos que tener un proceso de transformación cultural nosotros, para dentro, porque nosotros somos los primeros burócratas. Entonces, todos los que estamos acá, nos cuesta a veces vencer esa burocracia.